¡Hey! ¿Qué tal querida gente amigable? Estamos con un nuevo video por el canal y bienvenidos a lo que sería la nueva serie que estoy a punto de traer que se llama Mazos de la Suerte Mazos de la Suerte que básicamente son... Mira, aquí tengo varios mazos que son de diferente tipo aquí están mazos de bronce, mazos de oro, mazo colección AVP platino, mazo platino, o sea, tengo muchos lo que voy a hacer es que voy a abrir un mazo dependiendo de lo que me toque en ese mazo es con lo que voy a jugar por ejemplo, si yo abro un mazo y en ese mazo me viene una skin legendaria de, qué sé yo de la... iba a ser de la scope, no, de la AVP pues me tocará jugar con esa arma voy a jugar con el arma con la carta que salga de mayor rango o sea, si sale una legendaria y es para la... para alguna... para algún rifle o algo pues voy a tener que jugar con esa arma no sé si me expliqué bien, pero bueno, a ver vamos a jugar y espero que me entiendan el primero que voy a abrir para iniciar lo que sería esta serie va a ser... quiero empezar bien, ¿sabes? quiero ahí como que sacar bien la cosa vamos a abrir este de AVP platino wow, no me ha tocado nada bueno, mira what the fuck, no me ha tocado nada, nada bueno va, vale, pues no me ha tocado nada bueno pero... pues vamos a poner re todo eso que nos ha tocado va, voy a ponerle el perro, lo voy a poner mira que no me ha tocado nada bueno o sea, te juro que no me ha tocado nada bueno y me ha tocado esta, ¿no? la de cartón, creo ya está, pues me ha tocado muy mala suerte mira tú que... tenía como que más ilusión de empezar aquí bien el video, ¿sabes? como que... guau, me tocó una... una legendaria y... reventar con la legendaria pero bueno, es parte de los mazos de la suerte no me ha tocado buena suerte con el mazo pero... vamos a ver si me toca buena suerte sacando una buena partida aquí así que vale, lo VP vale oye, esta mira me gusta esta mira es de las que siento que sí la verdad que sí me gusta bastante bien empezamos un poco tarde, pero no hay problema ahí no veo a nadie pa, malísimo mira, si me hubiera tocado la dragón de la OVP, yo te juro que me moría ya, mira, uff, insta kill no paro de pillar como no paro de morir, aquí ya empezamos bien ahí, un poquito de... mira, tengo dos que me están apuntando uno por acá uno por acá y uno por acá arriba que me está apuntando justo uff, uff, casi tengo nada buena cadenita, eh buena cadenita nada más tengo que tener un buen inicio ta toma ya vamos a ver si puedo quedar en primer lugar con lo que me ha tocado en el mazo no me quejo me ha gustado, eh no, o sea, tampoco no era como lo que esperaba vale pero pero pues algo es algo hay otro por acá hay uno arriba va, vamos en cuarto lugar no estamos muy lejos del primero así que si le metemos un poco más duro igual llegamos en cualquier momento a lo que sería el primero hay uno por acá que me está disparando y que me está tocando un poco la moral vale, sal, 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 asoma no me va a dar vale no vas a salir, ¿verdad? venga, sal, 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 mira ahí está amo la OVP o sea, me está gustando bastante es un arma que nunca pensé que me fuera a encantar tanto es cierto que me gusta la L11 pero la verdad es que la OVP también me gusta mucho es un arma como que nunca me imaginé que fuera así me siento muy tranquilo con ella a pesar de que si cambia una que otra cosa eh con relación a lo que sería la L11 pues la verdad que te acomodas mucho ya cuando juegas unas partidas con ella pues te vas acostumbrando what the fuck no veo nada alguien está disparando ah, que me van a matar he mejorado bastante con el Sniper, ¿no? o qué opinan ustedes creen que sigo un poquillo malo o o es que he mejorado ustedes cómo lo ven yo la verdad siento que he tenido un cambio mira, aunque a veces la manqueo aunque a veces la manqueo pero la verdad es que sí que he cambiado un poco ¿dónde está? puerta, puerta al fondo ah, casi uy, una skin plateada ¿te imaginas si me hubiera tocado la skin plateada? o por lo menos la skin PES de esta arma pues voy a quedar genial la verdad bueno, no veo nada por acá me están disparando me voy a ir de ahí no le cojotino ah, una milésima ya lo tenía ahí vale, vale pues vamos en en segundo lugar no vamos muy bien que digamos tenemos que llegar al primero para cumplir este reto quedar en primero sí o sí es una de las reglas vale, vale, vale ¿dónde está? uy, casi me la danse ahí casi te he visto un poco coqueto uy, ahí lo tengo what este tipo me la va a complicar toda a ver también quiero decirles una cosa esperate que mato a este para aquellos que me están viendo que a lo mejor he mejorado un poco con el sniper lo que pasa es que he estado configurando lo que es mi PC en cuanto a Zula he estado configurando la pantalla y todo buscando la mejor resolución para que me vaya mejor el juego y he encontrado una que está perfecta ahora mismo he estado experimentando con varias y la que tengo hace que me vaya genial el Zula hace que me vaya muy muy bien o sea no me da bajones de FPS es una resolución más baja que la que tenía anteriormente pero hace que me vaya muy muy fluido y me va genial la verdad me gusta mucho ¿en serio? ¿me matas ahí? perfecto vamos en primer lugar vamos a seguir matando un poco asoma, asoma, asoma que va a asomar él hay un saludo a todos los que están jugando conmigo sabes estaba estaba en un servidor tranquilamente y muchos me empezaron a decir oye crea sala para jugar contigo y dije bueno vamos a jugar con ellos y hasta que muchas veces hay varias personas que quieren echar una partida conmigo esas no las doy espérate es que cuando no me concentro la manqueo completa la manqueo completa deja ver si me puedo concentrar un poco más porque la verdad no es lo mismo jugar sin hablar que estar comentando y jugando ya me aburriste ¿quién es el que me está disparando? tipo pero los tengo a todos contra mí mira no paramos todos apuntándome a mí los tres en serio what the fuck deja de ir por abajo es que eso me gusta mira toma uno por allá este es el que me había matado hay mi venganza ah la tenía espérate que por acá está le he fallado ahí ahí lo he manqueado vale por acá no hay nada what que no hay nada me estás contando que no hay nada aquí rarísimo que no vea nadie acá hit market de mierda bonito bonito el hit market ahí venga nos vamos porque no veo nada por acá igual por aquí igual por aquí me destrozan la cabecita va pues no sé cómo vamos vamos todavía en el primer lugar pero nos están alcanzando ya así que hay que meterle un poquillo más de caña meterle un poquito más las pilas bien bien 36 ah no me está fallando estoy manqueando mucho esto venga venga uno ahí y el otro acá perfecto perfecto vamos para abajo uno ahí uno de vida guata te salvaste a ver deja ver si te lo salvas de esta venga venga no por qué no lo matas en vez de quererlo por quererlo acuchillar ahí es porque ahí es porque me está matando ya 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 ahí es que me está disparando pues bueno adiós las cadenas bonitas cadenas que me estaba sacando franco tirador duble asesinado 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 triple uy que ya hay una persona que me está alcanzando 43 doble asesinado asesinado triple acuchillalo acuchillalo como me diera con eso estaba reventadísimo esa cosa que trae la shagel revienta como no veas asesino serial ah me volvió a faltar un segundo más y lo mataba cogió buen buen ángulo el tipo este toma no lo volviste a coger bueno eh asesino serial como que no le diga ahí what the fuck se va no la manquies no la manquies ah pulga juegas muy bien la verdad te lo tengo que reconocer eres una persona que juega bastante bien 5 de vida vale pues vamos bastante bien eh sabes que es lo que te ayuda bastante con el tema de la OVP eh lo del apuntado tiene un apuntado bastante rápido y es lo que te ayuda muchas veces para hacer para hacer los quick cosa que no tiene la L11 la L11 no tiene un apuntado rápido sin embargo tiene un disparo rápido o sea puede que parezca puede que parezca similar pero no es lo mismo o sea una cosa es que dispare rápido el arma y otra que apunte rápido en todo caso lo que influye más en un quick es el apuntado rápido más que el disparado no sé si me explico pero es lo que te permite que pueda sacar pues eso una un quick uy no estoy viendo a nadie vale este se va a bajar en cualquier momento se baja y nos vamos de aquí porque no veo a nadie un minuto podemos aguantar un minuto más what the fuck ¿dónde? doble asesinato uff buena ¿qué dicen en los comentarios? sácate el chaleco L11 vi bastantes comentarios de personas que decían oye ahora que ya vas a empezar a jugar con la AVP vas a empezar a manquear más que con la L11 y bla 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 pero la verdad que yo me siento como que me está gustando mucho la verdad yo me siento muy bien me siento muy a gusto es un arma que me está dando mucha mucha facilidad al momento de maniobrarla de usarla es un arma que me está permitiendo hacer muy buenas cadenas no te lo voy a negar y de hecho y de hecho es un arma que mata por lo general a los chalequeros y que los mata o sea a los que tienen chaleco no les da tanta oportunidad de vida a diferencia de la L11 que la tengo a más 5 y suele dar mucho hit market por el tema del chaleco y como esta hace más daño pues ya verás tú a él la fallé mucho sé que la fallé mucho ¿cómo vamos? 72-35 ¿quién es ese tipo? mini lauta no lo voy a matar pues bueno ha quedado muy bien la partida creo que hemos cumplido el objetivo que era sacar una buena partida con lo que nos tocara del mazo a ver el mazo no ha sido bueno nos ha tocado una cosa muy mala nos ha tocado ahí puras cartas entre comunes y raras y no sé no me ha gustado pero nos hemos sacado una muy buena partida yo espero que les haya gustado el video ya saben que si fue así le pueden dar like comentar, suscribirse y el único consejo que les puedo dar es que si ustedes quieren mejorar como sniper métele horas métele tiempo métele dedicación esfuerzate no me ha tocado y no me ha tocado ya no me ha tocado